Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de parte del equipo de UPC Global y les saludo por aquí Merlimar como parte del equipo de UPC, Merlimar Herrera y vamos a estar acompañados el día de hoy del ingeniero Sergio Caicedo con un webinar que tiene que ver con monitoreo de pozos con bombeo electrosumergible. Vamos a estar desarrollando ese tema. Previamente permítanme presentarles al ingeniero Sergio Caicedo para quienes no lo conocen. Es licenciado en física e ingeniero de computación de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela y máster en ingeniería petrolera de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. E ingeniero de producción senior con 28 años de experiencia como experto técnico y consultor en levantamiento artificial, métodos como gas lift, bombeo electrosumergible, bombeo de cavidades progresivas y bombeo mecánico. También bombeo jet y otros sistemas y sistemas de producción. Ha formado y asesorado a más de 700 ingenieros de personal que trabaja en empresas en las que también él ha pertenecido. Ha desarrollado proyectos de optimización en distintos campos, así como investigación y desarrollo de software enfocado en la detección de oportunidades para maximizar la producción de petróleo y gas. El ingeniero Sergio Caicedo tiene experiencia amplia en soluciones tecnológicas de producción, monitoreo de pozos y campos, así como yacimientos de petróleo, modelado integrado de activos y estimulaciones. Ha brindado apoyo técnico a compañías petroleras en Oriente Medio, Norte y Suramérica en áreas como optimización y operaciones de campo, implementación de tecnología estratégica y desarrollo de mejores prácticas y estándares de procedimientos operativos. Es un reconocido experto en levantamiento artificial y ha publicado y presentado diversos artículos técnicos en conferencias internacionales, además de ser galardonado con el SP Middle East Production and Operations Award en 2015 por sus contribuciones técnicas en levantamiento artificial. Así que, pues, sin más que decir y agregar en este momento, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, entonces vamos a comenzar este webinar de monitoreo de pozos de bombardeos surgibles. Vamos a ver qué significa monitoreo en general. Vamos a tener una breve introducción, monitoreo de seguimiento, sensores de superficie, medidas de fondo de superficie, sensores de fondo, cálculos con valores medidos, diagnósticos, análisis de falla, conclusiones de recomendación. Primero que todo, ¿por qué se hace un programa de monitoreo de seguimiento? Hay que maximizar producción y reducir el costo de las operaciones. Hay que cuantificar el desempeño del equipo como tal. Hay que cuantificar el desempeño del pozo de yacimiento. Evitar operaciones inapropiadas en la electrozovigible y para el pozo y el yacimiento que no debe hacerse. Decretar anomalías del sistema de levantamiento de la bomba en sí, del pozo y el yacimiento. Mantener historia de desempeño de la bomba y del pozo yacimiento. Determinar, corregir fallas y reducir la producción de feria y extender vidas. Y para eso es que se hace. Por eso es que a veces tenemos una visión simplificada de que monitoreo es ver un valor y hasta llegar, ¿no? ¿Qué hora debería hacer un programa de seguimiento bien hecho? Sea a mano o automatizado. Monitorear las operaciones de la bomba y el yacimiento. Un rápido control puede ser remoto o un control manual. Cambios en el sistema, apagarlo, frecuencia. El final tiempo de operación. Cuánto tiempo ha estado operando. Cuánto tiempo ha estado parada la bomba. Asistir, ayudar a las pruebas de pozo. Producir reportes de la bomba. Producir gráficos de tendencia. Evaluar el desempeño de la bomba y comparar con las gráficas del fabricante. Mantener la historia de desempeño de la bomba. Mencionar la descripción específica detallada de la bomba. Y así sirve la estadística de proyecciones de fallo. Eso es lo que más o menos debería ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Sergio. Finalmente, ¿qué? Dígame. Disculpa. Me comentan acá que si podrías colocar la pantalla completa en la presentación. Yo veo... La tengo completa. Sí. Entonces, yo creo que es... Ya. La tengo en modo presentación. Ok. Yo creo que la persona que está preguntando puede ampliar la... La consideración de eso también. Ok. Disculpa la interrupción. No importa. Entonces, esto puede... ¿Qué es? Hay que adquirir y actualizar datos. Esto puede ser automatizado. Algunas de estas cosas van a ser automatizadas. Que se tienen todos los días. Cada segundo, 24 horas, todos los días del año. Y puede ser manual. Manual, cuando es manual, tan frecuente como sea posible. No todo es automatizable. Y aunque sea automatizable, no todo se puede hacer todos los días. Una medida de presión estática de hacimiento. Aunque tengamos un sensor de fondo, pues hay que apagar la bomba. Al cerrar el poste y medir la estática. Eso no se puede hacer todos los días. Aunque sea automatizado. Pero generalmente las cosas que son de baja frecuencia son manuales. La puesta en... La medida de producción del pozo. Cuando el pozo se pone a prueba, pues hay que hacer algo manual. Hay que separar este pozo, mandarlo al separador de prueba o a la unidad de prueba. Aunque tengan inclusive medición online con un medidor de flujo multifásico. Pues ese pozo hay que ponerlo solo a medida que uno no tiene un medidor de flujo multifásico. El equipo, hay que ver si el equipo está operando bien. Si está operando bien, entonces se optimiza el equipo. Si el equipo tiene problemas, hay que diagnosticar. Hay que hacer la corrección, la solución. Ajustar la frecuencia, parámetros de protección, intervención del pozo. Esto es la tarea más difícil. Cuando un equipo está con problemas que está operando, pero no ha fallado. Y hay el caso crítico que es cuando el equipo falló por completo. ¿Ok? Y hay que darse cuenta que hay poca oportunidad o más de optimización de optimizar un pozo que esté mal diseñado que haya fallado. Entonces, bien difícil que tenga un problema, no se puede llegar ahí. Por eso también esto es importante. Entre más cantidad de variables y mayor frecuencia de atención yo tenga, se detecta más rápido la anomalía o problema. Por ejemplo, si estoy usando la producción como un criterio para detectar algo, si yo mido, aquí parte en el mundo donde se mide el pozo cada tres meses, hay otro que se mide cada 15 días, lo que es cada mes. Pero si estoy usando la baja o el cambio de producción como un criterio para detectar que sucedió algo, pues todas las cosas que dirían de esa medida se podrán detectar con la frecuencia de esa medida. Entonces, puedo, entre más variables yo mida, se reduce la incertidumbre de las causas. Si yo nada más estoy midiendo presión de tubería y presión de revisto de oca en cabezal, no puedo hacer tanto diagnóstico como si estoy midiendo la presión de, además de eso estoy midiendo la presión de descarga, la presión de entrada de la bomba y la vibración. Entonces, más sensores tengo, menos incertidumbre tengo porque puedo descartar cosas. Se pueden diagnosticar más situaciones. Se puede corregir y aminorar el efecto algunas veces. Se puede planificar mejor la acción correctiva. Se puede aprender más de problemas por tener más información. Se tienen modelos más precisos del proceso y más actualizados. Entonces, estas son las razones por las cuales uno hace un monitoreo. Otra cosa es qué variables se están midiendo y dónde. Lo están midiendo en cabezal, la presión de cabezal de tubería y casing, la temperatura de cabezal, la corriente en el variador, el voltaje en superficie, el caudal, agua, petróleo y gas en el separador o en un midor de flujo multifásico. Este, en fondo puedo estar midiendo la temperatura, la presión, el nivel de fluido, la vibración. ¿Y qué frecuencia tengo? La puedo tener online, puede ser diariamente, puede ser semanalmente, mensualmente y anualmente. ¿Esa medición es directa o es inferida? Porque eso también afecta. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo estar midiendo discos de corriente, temperatura, presión de tubería. Cabezales, estas son las cosas que yo puedo medir en superficie. Puedo tomar muestras de agua, cortes de agua online o puedo tomar una muestra de agua cada tres días. Puedo tener el sensor de sólido encabezal o puedo hacer una muestra y medir el contenido de sólido. Porque se pueden detectar ciertas anomalías. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es algo que está fuera de lo esperado, pero no se puede asegurar que todo esté bien. Por ejemplo, la temperatura interna del motor, las vibraciones no pueden inferirse con mediciones de superficie. Entonces hay que entender este tipo de cosas. Hay cosas que se pueden inferir de agua, pero hay otras que no. A veces es lo único que se tiene porque a pesar de que tenemos sensores abajo instalados, dejaron de funcionar o sencillamente no los tenían. Entonces, cosas que cuando yo mido superficie, entonces puedo sacarse esta información. Si estoy grabando cómo son estos patrones de corriente, puedo darme cuenta si la cosa es una operación normal. Si estoy teniendo spike, pequeñas fluctuaciones en la corriente. Si estoy teniendo cierta, arranco normalmente, después veo cierta presencia de gas y después veo un bloqueo. Puedo ver si tengo presencia de gas, pero no existe un bloqueo. Puedo ver si tengo bombeo, estoy bombeando si no hay líquido a la entrada de la bomba. Esto, por ejemplo, podría ser un pozo de agua con un 25% de agua. Tengo muy, no tengo nivel, pero no tengo problema de gas. Puedo ver que el consumo se me está subiendo. Por, puede ser por alto contenido de agua o por alto contenido de solidez, etcétera, viendo los discos de corriente. Otra que puedo hacer es mediciones desde la superficie de algo de fondo con el Ecomiter. Con una herramienta complementaria de diagnóstico, cuando no se tienen sensores de fondo. El uso de solólogo con el Ecomiter se usa una pistola de gas, el nitrógeno o CO2 y un micrófono en superficie para determinar la profundidad del nivel de líquido desde la superficie. Estoy midiendo algo abajo a partir de superficie y puedo obtener ciertas informaciones. El nivel estático, si cierro el pozo puedo medir niveles estáticos y por lo tanto puedo medir presiones estáticas. El nivel dinámico, por lo tanto puedo determinar la presión de entrada de la bomba, la presión de fondo fluyente. Puedo hacer una estimación de la presión de fondo fluyente y por lo tanto puedo saber más o menos qué es lo que está. O sea, la fluencia del pozo la puedo más o menos eternar y si tengo hoyos en la tubería o en el respirador, también puedo, si están por encima del nivel de fluido, lo puedo ver. Eso es importante. Entonces, desde superficie puedo hacer una medida de lo que está haciendo abajo. Hay una opción de dejar este equipo permanentemente y hacer pruebas bajo request. No son online porque tengo que hacer un disparo, pero si puedo hacer la requisición online con cierta frecuencia siempre y cuando tenga suficiente gas en la pistola. Hay una opción de esto remota, hay seminarios de esto que ofrecemos en la compañía. Puedo, esto es la idea del Ecomitter, lanzo un disparo desde superficie, veo el rebote, tomo el tiempo y puedo saber dónde está este nivel y con esto puedo sacar bastante información. Cuando tengo sensores de fondo, tengo sensores de presión, entonces el sensor de presión de entrada, ¿para qué lo uso? Para proteger la bomba de un bombeo de vacío. Por cierto, esta presión de entrada tengo que usarla conjuntamente para ver el bombeo de vacío. Tengo que usar la presión de entrada y también la presión encabezada porque si yo tengo, digamos, mil libras de presión de entrada y creo que tengo un buen nivel, cuidado porque si la presión de Keisen es mil libras, alguien cerró la válvula. Si la presión de Keisen es mil libras, la entrada es mil libras, significa que no hay nivel sobre la bomba. Entonces, este valor hay que usarlo conjuntamente con la presión de Keisen es mil libras. Puedo ver si tengo el nivel, puedo ver la presión de descarga, esto es para proteger la bomba cuando cierre, algo se cerró a la descarga. Esto puede pasar allá, accidentalmente hayan cerrado la válvula de encabezal o en pozos, en el caso del Medio Oriente que tienen válvulas de suelo, de subsurface safety valve de seguridad. Se pueden haber cerrado y está operando la bomba con el, puede estar abierto a encabezal, pero la seguridad está cerrada. Este, puede tener taponamiento de tubería, puedo tener tapones de fluido pesado. Este, puedo ver conjuntamente si tengo la presión diferencial para ver si tengo un estallido y puedo hacer bastantes cosas. O sea, para eso se usa esto. Es de temperatura. En esta entrada estoy viendo protección por alta temperatura de entrada, si veo si hay recirculación de fluido y la temperatura del boinado del motor. ¿Para qué me interesa eso? Si se está protegiendo del equipo. Este, puedo ver si hay alta carga, si hay bajo fluido, si cualquier cosa que está calentando el motor y proteger el motor de que se dañe, porque tenemos un límite de temperatura que te dice el fabricante de cuánto puede hacer ese temperatura. Pero hasta ahí, fíjense que estamos mirando el equipo. Puedo ver vibración y fugas de corriente, vibración y estoy viendo si hay daño mecánico. También puedo ver cuando pasan sólidos, puedo ver las vibraciones que generan, alertas de desgaste mecánico y frecuencias de resonancia también puedo ver. Las fugas de corriente, degradación eléctrica del sistema, puedo ver si hay fase a tierra, pérdidas de aislamiento, esas medidas eléctricas las puedo ver con esto. Ok. Ahora, cuando yo, además de las variables medidas, yo combino estas mediciones con aplicaciones de equipo, entonces hay que poner atención a esto. Las medidas directas normalmente son utilizadas para alarma. Corriente muy alta, muy baja, presión de entrada muy baja, muy alta. ¿Aló? Sí, ahora sí, dígame. Puedo comparar con un valor fijo. O sea, si la presión de entrada está menor de 500 libras, se prende una alarma, pero no estoy haciendo caigo. Sin embargo, cuando yo pongo más información en el sistema, puedo tener y utilizo las especificaciones de la bomba, las especificaciones del motor, el reporte de instalación, valores esperados, diseño de operación, entonces puedo hacer cálculos más allá de eso. Algunos indicadores tienen previsión aceptable, otros tienen más errores, pero muestran una tendencia clara. Puedo hacer un seguimiento del desempeño de la bomba y un seguimiento del desempeño del yacimiento. ¿Qué cosas puedo hacer? Bueno, cuando yo incluyo la especificación del equipo, la curva de la bomba y estoy midiendo presión de entrada, si tienen sensores de presión de entrada y descarga de la bomba trabajando, las medidas las puedo usar para calcular el caudal que la bomba está manejando online. ¿Ok? De esto voy a hablar en una masterclass en detalle cómo se hace, cómo se calcula, porque conceptualmente, parece sencillo, pero hay demás, ahí tiene, para que estas funciones tienen que hacerse muchos cálculos con cuidado, hay que tomar en cuenta propiedad del fluido, hay que hacer ajustes de la curva de la bomba, etcétera, etcétera. Pero se puede hacer, pero se puede hacer, y yo lo hice en los sitios en que trabajé, y da muy bien, y en esa masterclass yo voy a mostrar que también dio, pero sorprendentemente bueno. Pero hay que hacer muchos cálculos, pero hay que hacer muchos cálculos y hay que entender el alcance de, de, de esta, de esta aplicación, de este método. Entonces la idea es que, si yo tengo, yo sé cuál es la, el equipo que está instalado, yo tengo la curva de desempeño que me la da el fabricante, y yo voy a utilizar esa curva de desempeño que es pública, y está en los catálogos, como un medidor virtual. ¿Ok? Es necesario, si no conozco el modelo, no puedo, o sea, si yo tengo presión de descarga, pero no conozco el modelo, y el número de etapas instaladas, no puedo usar eso. Entonces hay que saber lo que está instalado. Puede hacer un seguimiento online de la producción y de control de calidad para validación de problemas de producción. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes están midiendo los pozos, miden una vez cada mes, cada 15 días, cada tres meses. O sea, la pregunta es, ¿qué producción están reportando ustedes entre esas medidas? Si yo estoy midiendo, vamos a decir que el primero de cada mes, medida primero de enero, primero de febrero, primero de marzo. La pregunta es, ¿cuánto está operando? ¿Qué producción tiene el pozo el día 2, 3, 4, 5, hasta el 29 de enero? Bueno, generalmente tienen que hacer una asignación de producción, lo llaman en inglés, un back allocation, y usan diferentes técnicas. Lo que estamos diciendo aquí es que con el sensor, yo puedo decirles bastante bien lo que está pasando, sin hacer una prueba de producción. ¿Ok? Permite verificar, también lo usamos, a veces estamos poniendo el pozo a prueba, y hay algo, cuántas pruebas salen malas que salen rechazadas, y después nos dimos cuenta que había un problema, que se nos olvidó, cerraron la válvula de otro pozo, o la válvula estaba jugando cualquier cosa. Entonces perdimos dinero en la prueba y tiempo, porque gastamos 8 horas o 24 horas haciendo una prueba, 12 horas, y resulta que perdimos el tiempo. La prueba no fue válida y no supe la producción del pozo. De lo más grave. Entonces, si yo tengo algo que me indique que eso parece que está bien, o si tengo una desviación muy grande con lo que está diciendo ahora, como lo estoy manejando, es un extra porque me permite arreglar el problema antes de tomar la prueba y perder mi tiempo. ¿De acuerdo? Evaluación del asignamiento. Una vez que tengo el caudal online, yo puedo entonces pasar, y si tengo la presión estática y la presión fluyente, que la puedo testimar, entonces puedo calcular la curva de afluencia. También puedo hacer pruebas de restauración de build-up, prolongs, para determinación de penalidades de daño. Se puede hacer, es más complicadito, pero es factible. No hacer de la calidad de un build-up hecho con un equipo para eso. Pero estamos usando los sensores para algo más que para ver una pantalla con una tendencia. Entonces, se puede hacer esto. Evaluación de la condición de equipo, que es otra parte importante del motor, es el diagnóstico. Para poder hacer un diagnóstico, yo no puedo hacer un diagnóstico si no estoy monitoreando. Si yo veo un pozo, vamos a decir, cada tres meses no puedo saber si hay un problema entre esos tres meses. No lo puedo saber porque no estoy muy bien. Lo mismo nos pasa con nuestra salud. Si no voy al médico, yo puedo saber si mi salud mejoró o empeoró cada vez que yo voy al médico. Pero si no voy al médico, no puedo saber si estoy bien o mal. Lo mismo. Entonces, detecto el problema, el monitoreo, y detecto aquellos problemas que tiene con la frecuencia que yo establecí. Hay algunos problemas que se pueden detectar con los sensores de fondo, otros que se pueden detectar con la medición de... O sea, hay que tener... Por eso es que es tan importante saber la frecuencia de monitoreo de todas las variables que yo estoy viendo. Puedo requerir información adicional cuando hago un diagnóstico. Entonces, tengo que tomar más medidas de las que normalmente hago. Si estoy midiendo la producción, detecté un problema y estoy midiendo el pozo cada mes, pero me doy cuenta que hay un problema y quiero verificar, pues lo mido. Yo hago una excepción y lo voy a medir hoy porque quiero confirmar algo. Por ejemplo, tengo que ver si los valores están dentro de lo esperado. Esto es importante porque hay cambio o... Se trata de una anomalía, pero la anomalía puede ser esperada o inesperada, estar bien o no estar bien. Porque anomalía es un cambio. La definición de una anomalía es cambio sobre lo que hasta el momento era normal. Hay un cambio, pero a lo mejor es un cambio de asigniento que le esperaba o me llegó al frente de agua. Bueno, hay una anomalía, pero es esperada. Hay otras que no lo son. Y hay que entender que cuando hay un diagnóstico, no todo es tan fácil, porque ahí para un mismo síntoma hay posibles causas, varias, en una sola. Hay problemas que son fáciles de identificar y fáciles de remediar. Hay problemas que son fáciles de identificar y difíciles de remediar. Hay problemas que son difíciles de identificar y fáciles de remediar. Y hay problemas que son difíciles de identificar y difíciles de remediar. Entonces, la parte diagnóstico tiene esta propiedad de... Cuando digo que hay, fíjense que hay un síntoma y hay varias posibles causas. Aquí vemos un ejemplo de esto, que es, en un aparente síntoma, ninguna producción o producción por debajo de la capacidad de diseño de la bomba. ¿Qué puede haber pasado? El cabezal de descarga de la bomba no es suficiente para la aplicación. El gel de la bomba, la altura de la bomba, lo que está generando... La bomba puede estar rotando de manera inversa. Hay una fuga en la tubería, hay una obstrucción en la línea de flujo. Hay diferentes posibles causas y hay diferentes... Para cada posible causa hay una posible acción. No, 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 no. Como pueden ver acá, es un ejemplo. ¿Qué más tengo que hacer yo en diagnóstico? Tengo que analizar las fallas y tengo que analizar la vida útil de los equipos. No solamente la inspección de mantenimiento preventivo. Solo es posible la inspección de mantenimiento preventivo en equipos de superficie. Yo no puedo hacer en equipos de fondo una inspección y un mantenimiento preventivo. Arriba en superficie de variador y en el cabezal, las válvulas, yo puedo ir al pozo, ver cómo está el estado de esto. Puedo hacer un... Esto está en mal estado, vamos a cambiar esta pieza, eso no puedo hacer. Pero en equipos de fondo no se puede hacer. Yo no puedo bajar, inspeccionar el fondo. Y a veces el mantenimiento preventivo de ir, sacar algo, volverlo a meter, tampoco se puede hacer. A veces lo que puedo hacer es una intervención antes de la falla, pero no puedo. En general, las compañías petroleras hacen las intervenciones en la bomba esperando a que falle. Y lo máximo que yo puedo hacer en muchos casos es esperar a que falle, pero estar preparado de haber hecho un diseño y tener listo la logística de intervención y los equipos y los diseños a mano para cuando falle, hacer, tener la menor cantidad de días de producción diferida posible. Entonces, cuando estamos hablando de fallas, tenemos que saber qué es lo que hace que la vida útil sea más corta. Entonces, bueno, cosas que la gente sabe, la temperatura del motor, la temperatura del motor, la temperatura del cable. Esto tiene que ver con el fremiento. El número de interrupciones. Porque si yo apago la bomba por una interrupción de control, por alguna alarma que puse, entonces, entre más apagadas de bombas tenga, la invasión en el aceite en el sello va a ser más rápida. Entonces, la vida del sello va a ser más corta. Además de que tengo más, lo que se llama esto, el estrés eléctrico y el estrés mecánico. Tengo solo equipo, cuando lo arranco, genera, hace que la vida sea más corta. Esto lo reportan muchos autores y se ha visto en campo, ¿no? A veces estas interrupciones son por falla eléctrica de la fuente, el servicio eléctrico de la calle, o si tengo un generador eléctrico de estos diéseles, entonces tiene muchas paradas, entonces esto hay que tratar de... la calidad de la instalación, como fue esto, como se hizo la instalación, las prácticas operativas, ¿la bomba está fuera de rango o está en rango? Y de nuevo, ¿cómo sé que la bomba está fuera de rango si no estoy midiendo? Entonces, si monitoreo y veo si la bomba está en rango, pero para saber si está en rango tengo que medir la producción, pero si no estoy usando una estimación de la producción online, pues de esto me daré cuenta con las frecuencias con que yo produzco, que yo haga la prueba de producción, entonces por eso es que esto es tan importante, porque si yo hago una medición online, o tengo un estimado online, en online puedo darme cuenta si estoy dentro o fuera de rango. prácticas de diseño, cómo se hizo el diseño, cuál fue el factor de seguridad, de carga que puse en el motor, cuáles fueron los materiales que elegí, todo esto va a... y la selección de materiales tiene que ver con lo que está pasando en el pozo, si yo estoy... si yo no estoy midiendo, si tengo gases de... si tengo CO2, H2O y si no estoy midiendo eso, pues entonces los materiales para... pues que yo elegí para el diseño, pues no van a ser los correctos y la vida útil del equipo va a ser más corta. la sobrecarga del motor es importante, si yo no sé las especificaciones del motor, o no estoy midiendo la corriente, estoy hablando hace tiempo cuando decía manualmente, generalmente ahora sí se hace, si yo no estoy midiendo si hay arenas, escales, asfaltenos, y si los hay, sabemos que esto reduce la vida útil de la... de la bomba. Entonces, esto hay que medirlo porque me está afectando. Si las configuraciones que utilicé no son... son inadecuadas para lo que yo quiero, entonces esto me va a afectar. Por ejemplo, si yo hice una completación que desfavorece la parte de gas, por alguna razón, eso va a reducir el... el tiempo de vida de la bomba, porque cuando empiezas a tener... pasan dos cosas. Si no llega a bloquearse la bomba, o no se para el variador, vas a tener muchas paradas por baja carga cuando empiece a bloquearse. Y si no tienes baja carga y si no llega a la zona de... de surging, que está vibrando, pero no llega a bloquearse, entonces eso genera vibraciones, y las vibraciones reducen el tiempo de vida de la bomba. Este ejemplo de completaciones que hacen eso, hay veces que son obligadas... en el Medio Oriente hay zonas que tienen H2C muy alto, y por razones de seguridad obligan a utilizar una empacadura de fondo. Por lo tanto, no puedo separar con una completación típica, se puede hacer una completación especial, pero si yo pongo una empacadura de fondo y no tengo por dónde mandar el gas, pues tengo que mandar el gas a través de la bomba. Entonces, esta completación, desde el punto de vista de seguridad, y para preservar el case y no perder cosas por corrupción, es muy buena, pero para el manejo de gas en la bomba es inadecuante. Entonces, tengo que ver qué voy a hacer, o busco una computación más inteligente, o vivo con esto en la vida médica. La corrosión a lo que estamos hablando, si no estoy midiendo esto, tengo problemas. Tengo un caso de... donde están haciendo... están haciendo un proyecto piloto de... ¿Cómo se llama esto? de combustión in situ. Entonces, en combustión in situ, vas a tener gases de combustión, entre uno, CO2, entre otros, y es importante medir eso. Hay veces que viene de la misma formación, entonces, hay que medirlo. No solamente es ir a medir unas pequeñas cosas en la bomba. Después está, una vez que también es parte de esto, es saber la causa raíz. Y en un momento le digo, ¿cuál es la causa raíz? ¿Y cuáles son los intentos fallados? Pues, difícilmente puedo mejorar las cosas. Y si no hacemos esto, y no tomamos las acciones pertinentes, ¿para qué yo hago esto? Para no volver a cometer el mismo error. Es irracional hacer lo mismo una y otra vez, y esperar que tenga resultados diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces, hay que hacer el análisis correcto de qué fue la causa raíz, que no es lo mismo que el ítem fallado. Para dar un ejemplo de esto, esto está muy bien explicado por la gente de CIFRN. Un ítem fallado puede ser, vamos a hablar de uno, desgaste de la bomba, o se rompió el eje de la bomba porque se bloqueó con sólidos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que había pasado y decimos, bueno, la primera acción fue, qué sé yo, fue una bomba de mayor manejo de materiales que no es resistente, pero, de todas maneras, lo que pasó, por más que sea resistente, el material fue el pasado, manejó la arena, pero hubo una interrupción de la, una falla o un, la parte eléctrica se paró por una razón, pues ha sido, este, el servicio público tuvo una, un apagón y, o me quedé sin gasol en el generador, se apagó la bomba y pasó un tiempo y mientras la volví a arrancar, esa arena, la bomba como tal no había sido erosionada por la arena, pero la arena que estaba en la tubería cuando apagué la bomba se decanta sobre las primeras etapas y pudo haber bloqueado la, la bomba, cuando arranco, parte eléctrico. Entonces, cuando hago la análisis, ¿cuál es el, el ítem fallado? Es el roto, ¿sí? Pero, ¿cuál es la, la, la causa raíz? la causa raíz es que, eh, la, 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 la completación de análisis no consideró esto, de, que tenía asentamiento. Entonces, esa es, la, la causa raíz fue el asentamiento. Entonces, la, la solución es, tengo que evitar que tenga asentamiento en, a la descarga de la bomba. pongo algo, puedes poner una check valve, o puedes poner algo mejor, que es la, la, la diverter one, si funciona y, y manda toda la arena a la, a la, a la anular, pues, mejor. Entonces, estoy haciendo, anuncié el ítem fallado, la causa raíz y la, la acción estadística, la acción correctiva pertinente. La estadística de vida útil, el mean time to failure, el tiempo promedio de la falla. Tengo, entonces, muchas veces lo que se hace es un reporte para mejorar la gestión, pero no se está haciendo, no se está utilizando la estadística para hacer predicciones de falla. No es lo mismo, decir que el tiempo promedio de, de, en un yacimiento, vamos a decir que el tiempo promedio de, de vida es dos años. Ok, entonces, pero eso ya lo sabemos por estadística. Tengo la vida de los equipos fallados, aquí la, el promedio me da dos años, perfecto, es un reporte de gestión. La pregunta de la, complicada es, ¿cuál es la probabilidad de que falle, un equipo que tiene seis meses operado? Y que me deje un número, 20%, 30%, o al revés, ¿cuál es la probabilidad de falla, de un equipo que tiene, que se dio a los dos años? Que me deje un número, 80%, 95%, eso es lo que es una predicción. Ok, y por cierto, predicciones son probabilidades, no es asegurar que algo va a pasar, es dar un número, para que la persona tome una decisión, ya con un número, de 90%, la persona tomará una decisión, ¿qué va a hacer? La decisión es sacarlo, ¿no? Por cierto, les cuento que, Total, en los pozos, costa afuera, en África, no sé por qué parte, ellos bajan, completaciones, dobles de, de estos sumergibles, pero, para el mismo yacimiento, o sea, tienen dos white tools, y usan la completación, como completación de respaldo, y van cambiando, ponen a operar una bomba, tres meses, la pagan, la otra, el posto siempre está operando, ¿para qué hacen eso? Cuando falla una de las dos bombas, ya ellos planifican, e intervienen en el pozo, porque el costo, de la producción de hitería, es muy alto, ellos no esperan, a que fallen los dos equipos, al fallar una de ellas, aunque el otro esté trabajando, ya lo hace, eso es equivalente, a cuando nosotros, tenemos nuestro carro, y se nos, y una de las, de las llantas, se desinfla, tiene un pinchazo, una de tus llantas, entonces claro, tú cambias, pones el caucho, la llanta de repuesto, la pones, e inmediatamente, te vas, a que te reparen la llanta, que sufrió el pinchazo, porque nada más te queda, la llanta de repuesto, si se te, si te, si te pincha la llanta de repuesto, la llanta de repuesto, te quedaste en la calle, varado, entonces, eso es una, pero es una filosofía, no estoy diciendo que sean mejores, estoy mostrando, como la gente, toma decisiones, con lo que tiene, este, por lo tanto, si nosotros tomamos un reporte de falla, sin realizar ninguna, hacer un correctivo, tenemos la vida útil, para las condiciones y prácticas de campo, para esas condiciones, de campo, y para esas prácticas, tienes una vida útil, la única manera, de cambiar eso, es cuando cambies, las condiciones de práctica, y las condiciones de diseño, eso va a mejorar, entonces, tratamos de hacer, para poder hacer eso, que necesita el análisis de la causa raíz, para evitar que esto vuelva a suceder, esencialmente bueno, es la industria de la aviación, que es un enfoque, que nosotros tenemos que copiar, en la industria de la aviación, no solo es que se hace, el análisis de la causa raíz, sino que es público, este, el notorio fue, los accidentes recientes, que tuvieron la Boeing, en dos aviones nuevos, la acción inmediata, fue que, todos esos aviones, de ese modelo, lo bajaron a tierra, en el planeta tierra completo, los parámetros, hasta que no se sepa, lo que pasó allí, esos aviones, no se mueven, y se hizo un análisis, de causa raíz, para saber, que es el problema, cómo se corrige, y asegurarle, eso no vuelva a suceder, y no solo eso, sino que la información es pública, yo no puedo, esconder información, de falla de avión, nosotros tenemos que hacer lo mismo, generalmente, nos da, hay gente que, prefiere, ser reservado, y este es mi secreto, eso no debe hacerse, porque es una lesión aprendida, esa es la única manera, de que la, que mejores, este, para esto, de causa raíz, hay un estándar, definido para la industria, hizo la gente, de cifra, eso, lo recomiendo, para lectura, está muy bien, para, para hacer, este tipo, de análisis, o sea, eso también, es parte, de la, de lo que es monitoreo, bueno, vamos a ver, terminarla, con las conclusiones, de recomendaciones, y vamos, con las pruebas, el apropiado segmento, de posos, bomberos, de trazabilidad, es de gran importancia, pues este método, de levantamiento artificial, puede reducir, a su vida útil, y el rendimiento, por una operación, inapropiada, llama la atención, en particular, que, de todos los métodos, de levantamiento, el, más susceptible, a dañarse, por una mala operación, es el bombero de trazabilidad, hay métodos, que son, muy robustos, este, por ejemplo, el gas lift, para dañar, la válvula de gas lift, los chances de dañarla, son muy pocos, y uno de ellos, es cuando estás arrancando, el pozo, que lo arrancaste, muy rápido, y erosionaste, el orificio, pero una vez, que está operando, si le metes, menos gas, lo que va a pasar, es que el pozo, produce menos, este, si le ponen más gas, vas a estar sobreinyectando, el pozo, pero dañar la válvula, en sí, una mala operación, es difícil, el bombero mecánico, es el siguiente, que considero bastante, robusto, o sea, para dañar, una bomba de estas, por mala operación, hay que, realmente, hacer una, una, son bastante robustas, pero, y cosas, prácticas, que tú puedas hacer, el bombero mecánico, que no puedas hacer aquí, cosas que uno puede hacer, perfectamente, el bombero mecánico, que se hacen para, que se hacen para, son las, por ejemplo, cuando uno prueba, las válvulas, uno hace una parada, de la bomba, durante un minuto, mide una cosa, y vuelve a arrancar, el equipo, entonces, un regible, si nosotros apagamos una bomba, la bomba, y la, y la vuelves a prender, al minuto, durante ese momento, tienen, backspinning, y si la prendes en ese momento, es altamente probable, que partiste del eje de la bomba, por ejemplo, cuando estás operando, por fuera del rango de la bomba, definitivamente, la vida útil, va a, verse notoriamente afectada, entonces, es un equipo, si seteaste el, el, la corriente, y las alarmas, los trips de la, del variador, de manera inadecuada, la bomba va a estar apagando, y prenden con alta frecuencia, y vas a tener problemas de vida útil, entonces, este método, en particular, requiere, gran monitoreo, y, y, y buena operación, porque si no, va a ver afectado, es muy importante, por los elevados costos, de los equipos, digamos que, que, en bombeo mecánico, este, si se dañó, este, de la válvula, se dañó una, una válvula de asiento, como esta, de la, y si es una bomba insertable, pues puede cambiar la, la bomba, con una, con una operación, de, con un cabillero, con un swabbing unit, puede sacar, con una, ¿cómo se llama?, un swabbing unit, puede sacar la, el equipo, y reemplazarlo, sencillamente, es bastante más fácil, pero, entonces, no, hay que hacer un work cover, entonces, y los equipos, son costosos, y además, tenemos un alto costo, de producción diferida, entonces, hace que las pérdidas, por la producción de interés, sean altas, es importante, tener variables, y equipos, de monitoreo existente, su propósito, y alcance, fundamental, en la evaluación, de los equipos, para garantizar, una operación apropiada, hay que entender, el modelo de personales, es importante, que las personas, que las personas, que hagan monitoreo, tengan un entendimiento, del sistema, no solamente, la persona, que va y toma los valores, es muy importante, que tengan un conocimiento, de lo que puede pasar, con los equipos, el seguimiento detallado, involucra, mucho más, que toma de valor, y el uso de datos, seguimiento detallado, y avanzado, requiere cálculo, requiere, hacer cosas, más avanzadas, puedo hacer cosas, de inteligencia, con estadística, puedo determinar, cuáles son los parámetros, más importantes, puedo, hacer, cosas más avanzadas, con inteligencia artificial, pero requiero, mucho más, que unos datos, se requiere, y se requiere mucho, de gran calidad de datos, entonces, por eso, es que se hace todo esto, entonces, como ven, monitoreo, es más que ir a ver, y visitar el post, bueno, espero que, les doy gracias, por su tiempo, por haberme escuchado, este, como les dije, va a haber, una clase avanzada, masterclass, eso va a informar, que me limar la fecha, este, si tienen preguntas, pues, aquí estoy, para, responderlas. Muchas gracias, Sergio, por, bueno, por tus explicaciones, y por tu tiempo, si tenemos aquí, una cantidad, de preguntas importantes, ya la vamos a, comenzar a hacer, y, tenemos tiempo, porque son, quedan 45 minutos, el tiempo está perfecto, y vamos a comenzar, entonces, a responderlas, ciertamente, como decías, vamos a tener, una masterclass, de estimación de caudales, y otros indicadores, en pozos, de bombeo, electro sumergible, con sensores de fondo, y próximamente, pues, le vamos a anunciar, la fecha, con bastantes ecuaciones, la tiene de eso, bien profunda, bueno, por aquí comentaba, preguntaba, Alejandro Villa, la variable de temperatura, de descarga, qué ventajas tiene, en mi bomba, electro sumergible, ajá, pero, vamos a empezar, la temperatura, de descarga, qué cosas, te puede ayudar, entonces, estás, ahí, hay que ver, qué dos cosas, ahí está la temperatura, de entrada de la bomba, recuerden que, cuando estás a la entrada, cuando llegas, por debajo de la bomba, en la computación, ya, cuando estás al lado del motor, tú dices, ya incrementarte, una temperatura, que es la temperatura, por, calentamiento del motor, aunque no tuvieras el motor, esto lo dice en el laboratorio, dependiendo, de la eficiencia de la bomba, la bomba, como tal, también, va a calentar, el fluido, ok, entonces, ¿por qué lo calienta? por fricción, es una, si tuviera, la temperatura de entrada, antes de la bomba, antes del motor, antes de la bomba, y la temperatura, de, a la salida, de la bomba, es un, un medidor, de, la eficiencia, que estás teniendo, si no calienta mucho, es bastante eficiente, ok, respecto a temperatura de entrada, ok, ahora, generalmente, este, la temperatura, si no tienes esa temperatura de entrada, entonces, lo que estás viendo, estás viendo, tanto el motor, como la bomba, en esa temperatura, entonces, si son fluidos, de alta, de baja viscosidad, cercanas, a menos de 10 centipoles, este, y estás trabajando, en el rango, de alta eficiencia, de la bomba, esencialmente, estás viendo un poquito, estás viendo un más de motor que la bomba, ok, entonces, te está midiendo un poquito eso, ¿qué te puede ayudar eso? te va a ayudar un poquito, después, hacer las mejoras, en estimados de, de, si son crudos pesados, te ayuda muchísimo para, no, no tanto para ver la bomba, sino para ajustar tu modelo, de pozo, y para ver, qué tan, qué tanta energía se está perdiendo, dentro de la bomba, dentro de los, de los difusores, y es una medida de, cuánto está afectando, la viscosidad, a la eficiencia de la bomba, eso, en eso te ayuda, este, yo, si estás en, fluido de baja viscosidad, yo preferiría ver, la temperatura de entrada de la bomba, porque, la bomba, cuando estás manejando, fluido de baja viscosidad, por viscosidad a la bomba, no le va a pasar, daño mecánico, prefiero cuidar más el motor, y saber, este, si estoy viendo temperatura de entrada, es importante, por lo siguiente, cuando tienes, cuando tú tienes, ¿cómo se llama esto?, incrustaciones de carbonato, los carbonatos, suben la temperatura del motor, ¿por qué suben la temperatura del motor?, para la misma condición, o sea, si contes que, el pozo no ha cambiado, ni el hiper, ni nada, solo que estás creando, una capa de, de, de carbonato, al lado del motor, de carbonato, es un aislante térmico, entonces, entre más gruesa, de la capista, más le cuesta, el motor, transferir calor, para afuera, y vas a ver, que la temperatura, deberías empezar a ver, entre comillas, que la temperatura, del fluido, baja un pelito, deberías ver eso, pero, vas a ver, un poquito, un pequeño cambio, en la temperatura del fluido, pero vas a ver, que la temperatura del motor, está, aumenta, donde dice, como que, aquí tenemos un problema, de transferencia de calor, y posiblemente, está pasando esto, que estoy produciendo, más o menos lo mismo, y esto es lo que parece, que está pasando, tengo un aislante térmico ahí, que significa, que está acumulando, una capita de, de carbonato, para eso te sirve. Continúo por acá, pregunta, Libar Vega, en el primer arranque, ¿cómo puedo detectar, el giro correcto, del equipo, electrosumergible? En el primer arranque, ¿cómo puedo detectar el, este, hay un, el primer problema, que hay, es que, el, 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 ¿cómo se dice? El, 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 no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, el fabricante, no nos da una, sería bueno, que el fabricante nos diera, la curva de catálogo, con la bomba, operando, en giro inverso, para saber, cuánta potencia, consume esa bomba, a esa condición, porque, a diferencia, de la BCP, este, que, si tú pones una BCP, a girar al revés, pues, inyecta fluido, el, el, el bombeo mecánico, no importa qué dirección tenga el motor, como es el citrocante, siempre va un vuelo hacia arriba, pero va a cambiar las cargas en el, en el, en el, la distribución, el, ¿cómo se llama? la función de, de carga, va a ser diferente, de carga eléctrica, en el tiempo va a ser diferente, pero, en el transversumergible, la bomba bombea, pero, no sabes cuánto es el jet, ni sabes cuánto es la potencia, porque, no están esas curvas, este, y como está viendo la corriente, yo no me atrevería, sé que genera menos jet, porque, una manera de darse cuenta, es que, la bomba, genera menos jet, porque, los ángulos están diseñados, para girar al lado correcto, va a generar menos jet, genera menos altura dinámica, este, no sé cuánto, si el consumo de potencia, será más o menos el mismo, porque, no sé cuál es la eficiencia, si tuviera la curva de eficiencia, podría saber cuánto es la corriente, pero, si sabes que tiene menos jet, tendrías que ver, haber hecho un, unos ciertos noales, para saber que, bajo qué jets, la bomba, hacerte diferentes, sencillidad, para saber, las diferentes jets, cuánto podría estar produciendo la bomba, y darte cuenta, cuál es el jet, que tiene, en este momento estimado, para las producciones que tienes, por un nodal, puedes saberlo, y ver si ese jet, coincide o no, con el jet de la bomba, para la rotación correcta, pero por corriente, es difícil, generalmente, lo que la gente ve, es que, están muy lejos, de la expectativa, y sospechan, que no está dando el jet, pero la manera correcta, a priori, es haber hecho, tener una, una tabla, de producciones con jet, para ver si eso, cuadra, con lo que estoy viviendo, si tiene sensores, de entrada y salida, pues vas a ver, si, de qué tamaño es ese jet, en este momento, para la frecuencia que tiene, y puedes tener una idea, de si la bomba está, muy lejos, de su curva de desempeño, pero tiene que saber, la curva de desempeño, que era más o menos, lo que estaba hablando yo, al final. Ok, ok, comenta por aquí, pregunta Leonardo Fernández, buenos días, podrías por favor, explicar, cómo interpretar, las cartas de corriente, que se mostraron al principio, bueno, eso es un arte, yo la puedo mostrar aquí, claro, eso es como las cartas de, eso se abarca, en el curso, de electro sumergible, Sergio, sí, déjame hacer un zoom aquí, están viendo mi pantalla, ya te digo, no, tengo que, no, tienes que, déjame, tienes que ponerlo, como por sentado, sí, dame un momento, pasa con los patrones, de, de un biomecánico, pasa con los patrones de, este, de gas lift, continuo, intermitente, pasa con esto, y pasa, con los electrocardiogramas, o sea, si tú no conoces, del corazón, y de, y cómo funciona el corazón, los movimientos, pues no puedes, interpretar un electrocardiograma, ok, no, no es tan sencillo, hay que entender un poquito, lo que, este, de las partes de electro sumergible, de hecho, la parte de diagnóstico, cuando yo doy estos cursos, le digo algo, mira, lo más, la parte, y los cursos, y yo trato de no serlo así, en general, están, y no son así, ni cursos, están mal diseñados, en contenido, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a hablar de los cursos de gas líneas, los cursos de gas líneas, se tardan el 80% del tiempo, en explicarte, cómo se hace un espaciamiento de mandriles, y cómo se hace, cómo se selecciona la válvula, lo que pasa, el detalle está, es que uno hace un espaciamiento de mandriles, una vez cada 10 años, y un cambio de válvula, cada 2, 5 años, pero la parte diagnóstico, que es el día a día, no te la dan, entonces, me dieron título, del curso de gas líneas, pero no sé, hacer un diagnóstico, porque, lo más difícil de hacer, es diagnóstico, y además, no solo que lo más difícil, sino que lo más frecuente, porque es parte del monitoreo, pero para llegar ahí, tienes que saber bastante, de estos sonidos, entonces, estos, estos, tipos de, de patrones, una vez que entiendes, te pueden decir, ¿por qué es normal este? Porque estás en estado estacionario, y el valor de corriente, no presenta fluctuaciones, y además, la magnitud de esta corriente, tiene que estar dentro, lo estimado por tu diseño, porque puede estar, aparentemente, no más estable, pero el valor, tú esperabas que fuera, 40 amperios, o 50 amperios, y tienes, eh, 30, entonces, tienes un problema, entonces, no solo el formato, sino el valor, no esperas ver, spikes, esta cosita que están acá, voy a darle una zona, esto, no tiene, eso no lo esperas ver, esta cosita que pasa, entonces, eso parece un problema, de la fuente, esto es un arranque, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, nunca te han enseñado, el análisis nodal, de un transiente, ¿cómo se hace eso? entonces, no puedes hacer tal cosa, con una análisis nodal, porque las cosas están caminando el tiempo, si aquí no hubiese habido, este comportamiento, de, de presencia de gas, que sabe que está pasando, que está bajando la presión del fondo, y aquí se bloqueó, ya tienes que entender, qué es lo que está pasando, bajó, arrancaste, estuvo, el pico de corriente, que ya expliqué, baja lo normal, está, pero entonces, estás empezando a bajar, el nivel dinámico, nivel dinámico, hasta que te quedaste en un punto, y pasó, pero tienes que entender, toda la parte de, de diseño, este, esto es un pozo que, está, el promedio de la corriente, es estable, pero muestra fluctuaciones, eso no es normal, entonces, hay ciertas cosas, que están, precalificados, este es un pozo, por ejemplo, esto puede ser un pozo de agua, que arrancaste, llegó un valor muy bajo, y, se, se disparó el, 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 el controlador, por bajar, eso es lo que está pasando, entonces, no solo que es la interpretación, sino tiene que ver con, la interpretación, y los seteos del variador, ok, este es un pozo que arranca, y después, poco a poco, empieza a subir la carga, y no, entonces, esto es una sobrecarga, no esperaban que esto pasara, ok, entonces, hay, hay ciertos, como, ciertos patrones, que más o menos, no se conocen, pero, aunque los colocas, si no entiendes, del resto de la parte de bombeo, no te sirve, de mucho, porque puede confundir, los ordenamientos, puede estar aparentemente normal, porque está estable, pero no con valor normal, ok, eso va, que otra pregunta, a ver, voy, Leonardo, pregunta, ¿cuáles son las variables, que se pueden modificar, en superficie, mientras la bomba, está prendida, y cuáles son las condiciones, para que estas variables, suban, o bajen? Tú, en superficie, pues, o sea, una vez que diseñaste, no te queda otra cosa, que, frecuencia, este, hay otras dos, que puede hacer, que, no, rara vez, se hacen, pero, muy raro, que tengan que hacer, lo que es presurizar, la tubería, o presurizar, el casing, por dos cositas, pero es un, caso muy particular, pero en línea general, es un modo de presurizar, ni casing, ni presurizar, este, línea de, cabezal, porque, la bomba, de otro sumergible, en general, es sensible, como una bomba de, no es de desplazamiento, las prácticas de BCP, y de, de humedad mecánico, son bombas, son bombas de desplazamiento positiva, no las puede aplicar, para una bomba centrífuga, hay ciertos casos, que te das cuenta, que, por ejemplo, este, cuando no había, variadores de frecuencia, la única manera, a veces, que lograba hacer, de poner la bomba, en rango, era, aumentando la presión, de tubería, pero, ahora, hay variadores de frecuencia, ahora, hay un caso, muy particular, que por mal diseño, después de mucho, te das cuenta, que para ponerla, poner, poner la bomba, en rango, da las condiciones del pozo, aunque le cambiara la frecuencia, siempre va a quedar, en una condición, fuera de rango, entonces, tendrás que presurizar, un poquito la tubería, pero, puede por un mal diseño, o sea, está tratando de arreglar algo, que, 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 por una condición de diseño, que tal vez, en algún momento, funcionó, por ejemplo, el pozo, tenía otro inicio de propiedad, este, y, y, poco a poco, fue, disminuyendo el inicio de propiedad, por alguna razón, puede ser, que se está poniendo, la, medio poroso, o, o, tiene, problemas de, de familiar, relativa, porque está saturando, con más gas, una cosa puede estar pasando, entonces, ya ese diseño, no se adapta bien, para, y te, te ves obligado, aunque tenga, abreador de frecuencia, a, a, ponerle un poquito de presión, a tubería, para ponerlo en rango, y extender la vida útil, pero, eso lo hace, después de mucho análisis, ok, este, que, la parte de, de presurizar el casing, a veces pasa, que, que, tengo que verificar esto, puede ser, acuérdate, que tú en el casing, tienes una válvula check, la válvula check, abre o cierra, tiene on off condition, entonces, a lo mejor, está pasando, que cuando abre, entre una enorme cantidad, pasa una enorme cantidad de gas, desde el casing, a la línea de flujo, y a lo mejor, me está generando, un, un tapón de gas, inducido, un severes logging, inducido, por la acumulación, de gas en el casing, y quiere quitarte, ese problema, que tiene un problema, en la facilidad, entonces, en vez de poner, una válvula check, allí, si tiene suficiente, presión de entrada, por ejemplo, la presión de entrada, 1500 libras, tienen, en casing, arriba, 100 libras, entonces, puedo, y la línea de flujo, tiene 100 libras, entonces, yo puedo agarrar, y en vez de poner un check, puedo poner, adicionalmente, un controlador, de, para que la presión de superficie, sea, este, 200 libras, nada más bajaste 100, todavía tiene mucho nivel de fluido, entonces, no estás desplazando, porque cuando presuriza, desplaza, y queda en popó, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero este es un caso, porque tiene severo, entonces, lo que vas a hacer, es que cuando generas, esa pequeña diferencia de presión, de manera permanente, está entrando gas, de la casing, a la línea de flujo, y evita esos problemas, en los severos, en la línea de flujo, pero son casos, muy particulares, pero en general, arriba, no tienes mucho más, que hacer, que eso puedes, a veces puedes, tener cuidado, si, cuando bajas la frecuencia, si bajaste mucho la frecuencia, este, tienes que hacer un reajuste, del voltaje, de salida, en el variador, en el, no son esto, en el transformador elevador, porque, cuando cambias frecuencia, el motor, maneja la misma corriente, pero tienes que hacer, un ajuste de voltaje, si el cambio fue muy grande, porque, te puede generar, un problema en el motor, esas son las únicas cosas, que puedes hacer, de resto, no queda, hay muchas más cosas, que tú puedes hacer, en un buño mecánico, cambio de carreta, y tal, pero aquí no, no puedo hacer mucho, bueno, pregunta Diego, por acá, ¿cuál es el standard best, de la industria, para el análisis, de la causa raíz, me estoy yendo, por las preguntas, que ya yo tenía, ok, sí, sí, está bien, sí, hay un, hay un paper, pueden ver, pueden, déjame buscar, la página de, en Google, vamos a buscar a Google, aquí, y pueden buscar, escribirle mayúscula, CIFER, entonces, ellos tienen, una cosa, ESP, RIF, CIFER, ESP, RIF, ahí te sale, ahí va a ver, y hay un documento, que pueden bajar, está un paper, y está en nuevo, Tienes el micrófono apagado, es que apagás, a todo el mundo, no apagás, en el ESP RIF, está, un documento, sugerido por ellos, que el ESP RIF, pues, es un, consorcio, que usó, donde participaron, compañías operadoras, en este estándar, en lo sugerido por ellos, no participaron, compañías, estaba prohibido, la participación, de compañías, cosas más, de servicios, no puede, la ve, ni el número, compañías operadoras, porque, para evitar, que hubiera ventas, porque nadie quiere, que le digan, de alguna manera, que su equipo, tuviera algún problema, entonces, los que participaron, en esto, y las compañías participan, y después se retiran, tuvieron un tiempo, otras continúan, son todas compañías operadoras, que les interesa, la verdad, no les interesa vender, entonces, ¿qué pasa? entonces, uno de los problemas, ahí pueden ver un paper, que se llama, me estoy acá, entrando, y hay una que tiene, documentos, y hay una que dice, documentos, data center, este paper, este es un paper, de los, y esto es otra, donde, hablan, de la nomenclatura, y otro es, donde pueden, aquí si lo ven, ahí va a decir, cómo se hace, un análisis, de causa raíz, entonces, la gente, más o menos, de la operadora, se puso de acuerdo, en utilizar, este estándar, para todo, utilizar el mismo lenguaje, y allá, al final, van a ver, que hay un ejemplo, de, de, cómo es el proceso, de, de análisis, de causa raíz, que es una causa raíz, un ejemplo, de un equipo, aquí hay, unos ejemplos de reporte, cómo se hizo, cómo se aplica el proceso, y se van a dar cuenta, que la, en la, en la causa final, de causa raíz, no dice, van a ver las posibles, causas raíces, no dice, es errógen, como causa raíz, ese ítem fallado, van a ver que, en los posibles, causas, van a ver que está, selección de equipos y tal, diseño, manufactura, pero no dice, es errógen, porque es errógen, tiene que ver con, eh, el ítem fallado, qué, 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 qué cosas puede, fallar, puede fallar, el cable, la electricidad, el motor, y qué parte del cable, tales y tales cosas, y qué, cuando el cable, se dañó, tiene un problema eléctrico, bueno, problema eléctrico del cable, que son los problemas eléctricos, ahí está, o sea, hay un estándar escrito, ya hecho, donde muchas compañías, lo están usando, y es bastante ordenado, o sea, no se pongan a reintelar la rueda, usen esto, ok, ok, gracias, sería, no es un estándar API o visual, no, es un documento, que las compañías operadoras, que han participado en esto, se, 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 hecho, ok, ok, gracias por la aclaratoria, pregunta Jesús Bustamante, ¿cuáles son las condiciones, que precipitan carbonato, dentro de la etapa de la bomba? Ajá, esa pregunta, se tiene que hacer un, un dios químico, pero generalmente, los carbonatos, esa es una pregunta, de propiedades de fluido, la respuesta, está relacionada, a las propiedades de fluido, generalmente, los carbonatos, la precipitación de carbonato, como todo, el fluido, lo está viendo como un, como un, una mezcla, de hidrocaduros y agua, eso es lo que es el fluido, que está manejando, como toda, mezcla, multicomponente, tiene una, unas curvas envolventes, esta zona precipita, en este momento, eso lo tienes que analizar, con, las propiedades, con la gente, que haga las propiedades PVT, de tu fluido, en particular, los carbonatos, están en el agua, no están en, en particular, tienes que hacer, unos estudios de carbonato, con tu agua de, o sea, generalmente, están, dependen más, de la temperatura, que de la presión, por otra parte, al contrario, por ejemplo, los asfaltenos, la presencia, de los asfaltenos, de la presión, que la temperatura, de la temperatura, ok, entonces, tienes que saber eso, generalmente, están asociados, más a la temperatura, entonces, qué es lo que pasa, tienes que ver, si la temperatura, dentro, o a la profundidad, de la bomba, tiene dos cosas, tiene, antes de llegar al motor, tiene una temperatura, después pasó del motor, ahí tiene, aumentó la temperatura, y ahí empieza a tener, una parte de la, de posición de, de carbonato, y después, una vez calentada, pasa a través de la bomba, y la bomba, está aumentando la presión, pero ya la temperatura, había sido elevada por el motor, y dentro de la bomba, por fricción, también aumenta la temperatura, entonces, eso es lo que te, te fastidia, suponte tú, que la temperatura, la condición de presión, de temperatura, dentro de la bomba, desde entrada, a salida, la persona, que hace el análisis, de carbonato, te dice, a esa condición de presión, de temperatura, no vas a tener, carbonato, entonces, no va a suceder nada, por el contrario, te dice, a tal presión, en tal temperatura, empieza a tener problemas, entonces, tú vas a ver, si a la condición de entrada, ya tienes el problema, acuérdate que la entrada, ya subiste la temperatura, por el motor, y después, vas viendo, dentro de la bomba, dónde, aumenta la temperatura, y te vas a dar cuenta, con el sensor de temperatura, de carga, si eso, va a agravar la situación, y qué te puede esperar, y dónde se va a presentar el problema, ok, ok, pero, era una protesta de fluido, ok, gracias, comenta Armando acá, esto si no, no sé, no lo, no lo escuché, no lo capté, pero dice, por favor, si nuevamente, nos podría comentar, cómo se podría dañar, las válvulas de gas lift, tú mencionas, ah, dije que por una mala operación, este, las válvulas de gas lift, no es el tema de la cosa, cuando tú, descargas muy rápido, tienes líquido, en el anular, y descargas muy rápido, las válvulas están diseñadas, para que pase, gas, no pase líquido, descargas muy rápido, la fricción del líquido, es altísima, y erosiona el fluido, en la siena, ok, ok, sí, esa parte, yo no la había escuchado, estaba en otra cosa, cómo es el efecto de corrosión, en combinación, de materiales, en fondo, ajá, eso ahí, tiene que ver, la parte de estadística, de falla, entonces, primero que todo, hay una parte, de corrosión, que es, tú tienes que ver, dado los fluidos que tienen, y los materiales, de los equipos, aquí instalaste, si, cuál es el material del eje, usaste, estándar, o usaste, como se llama, gente, siempre se me olvida, ay Dios mío, hay uno que, puedes poner, acero inoxidable, y puedes poner otro, que es más, resistente a la corrosión, siempre se me olvida el nombre, siempre lo confundo con teflón, pero no es teflón, porque teflón es un plástico, aflán, no recuerdo el nombre, de este momento, siempre, se me va, este sector le da, este, entonces, una vez que tú sabes, qué material tienes, y sabes que presenta, se agrava la corrosión, tienes tus estadísticas de falla, entonces, tú tienes tu vida de equipo, cuando haces, los análisis, tú tienes que ver, tiempo de falla, y tienes que ver, qué fue lo que falló, falló el eje, o falló tal cosa, por corrosión, no lo han engasado, entonces, ya vas a ver, cómo, la corrosión, afecta, hacer un análisis, de tiempo de falla, sobre los equipos de corrosión, cómo eso, afecta tu tiempo, promedio de vida, en eso, tiene que ver bastante, pero tiene que tener, muchos datos, para empezar a ver, los efectos, con muy pocas, o con pocos datos, ver los efectos, difíciles, la estadística, requiere bastante, pero esencialmente, no es lo mismo, sacar el promedio, la vida media, metiendo todos los pozos, que meter, sacar el promedio, la vida media, supongo que tenías mil pozos, entonces, pero, cuántos pozos tienes, con corrosión, tengo, 200, bueno, está bien, supongo que tienes mil pozos, pero con corrosión, tenía uno, entonces, no puedes sacar estadísticas, tener muy poco pozos, tiempo de falla, y corrosión, pero, que te afecta, te afecta, si, ok, entonces, más, probabilidad, bobiaciana, dado que tenga corrección, cómo será, si te afecta, pregunta María Hernández, cuál es la velocidad, estándar de corrida, para pozos desviados, con casing de 7, y bomba serie 500, y puedes repetir, un momentico, cuál es la velocidad, estándar de corrida, para pozos desviados, con casing de 7 pulgadas, y bomba serie 500, mira, este, una de las cosas, más importantes, tú puedes estar desviado, pero lo que más, fastidio, es el dogmex, severi, y para el dogmex, severi, tienes que tenerlo, en detalle, a veces, te lo entregan, cada cien pies, no, pero, para tener cuidado, hay que tenerlo, con pie a pie, de alta resolución, entonces, la respuesta, hay que hacerla, con cuidado, porque donde no tiene, no tiene, puedes estar, tú puedes tener, un pozo horizontal, y que lo hayan, perforado, de una manera tan buena, que el WC, era muy bajo, siempre fue muy bajo, y no vas a tener, muchos problemas, entonces, no es lo mismo de eso, pues tú puedes ir, a una velocidad, digamos, constante, y no vas a tener, entre, disminuye un poquito, al final, pero no mucho, lo que está pasando, pero, cuando llega a la zona, el WC, de ahí tienes que bajar, la velocidad, entonces, la respuesta, no, no te dice, mucho, tienes que tener, la estadística, y, siempre he dicho, que hay que tener, cuidado, con la masificación, de cosas, y reglas genéricas, porque no, no aplica, que te pueden llevar, a conclusiones de Romy, entonces, este, primero que depende, de eso, segundo, va a depender, de la experiencia, de la persona, que haga la completación, del, ella dijo la serie, porque tampoco, no me acuerdo si dijo, va a depender, de la serie, de la bomba, que estás bajando, de cuál es el espacio, y va a tener que, muy, muy, muy bajito, y va a depender, de la estadística, de falla, que tengas, y esa estadística, de falla, va a tener que, separar, antes de la zona, de kick off, donde empieza, a desviarte, inclusive, le hace el, antes de la zona, alta, doble severito, y después, del doble severito, y va a depender, de la, de lo que, bajaron en el equipo, porque, si yo le puse, centralizadores, y puse una cosa, y puse protectores, y puse más bandas, de lo normal, pues no, no va a ser lo mismo, no, eso, ya es más una pregunta, de, de, completación, que de monitoreo, porque de instalación. Comenta, Ada Parra, pregunta, y dice, el instructor comentó, que con datos, del sensor de fondo, podemos hacer estimaciones, también del yacimiento, puede nombrar, qué parámetros, se pueden estimar, y si necesita, un sensor, con alguna configuración, específica. Mira, lo que tienes que tener, es que ya, vamos por, y eso es, esa pregunta, tiene que ver con la masterclass, ok, pero, tiene que tener, presión de entrada, y descarga, tiene que tener eso, segundo, si no sabes, qué bomba tiene, no importa, que es un sostenible, o sea, tiene que saber, la bomba, que está instalada, y el número de datos, y entonces, después viene, que lo estoy explicando ayer, y, tengo, especificación, el problema que hay, es que, debería tener también, la curva de especificación, del motor, y eso, eso no es público, los, los, fabricantes, si saben la curva, así como dan la curva, de las bombas, deberían dar la curva, de los motores, que es diferente, a la placa, que tiene el motor, no es lo mismo, que yo diga, la bomba, tal, que maneja, por ejemplo, cuando uno habla, de una bomba, el otro se viene y le dice, esta bomba es de 3000 barriles, eso lo que significa es, el punto de máxima eficiencia, trabajando a 60 Hz, con agua, es 3000 barriles, pero esa bomba, tiene un rango, y eso era 60 Hz, con agua, pero, si no me dan la curva, yo no puedo hacer nada, no me sirve eso, y eso se explica, muy bien en la clase, si me dan la curva del motor, entonces, no necesito, ni siquiera medir el agua, para hacer una estimación, del caudal, tengo que tener, una especificación del motor, de alta precisión, si no la tengo, entonces, tengo que medir, el corte de agua, y tenerlo actualizado, para hacer una estimación, de caudal, y hay cosas, y entonces, esta estimación, será, muy buena, para ciertos casos, por ejemplo, cuando no tengo gas, la entrada de la bomba, la estimación, es muy buena, cuando tengo, cierta estimación, la entrada de gas, la bomba, empieza a, pero si es mucho gas, entonces, la estimación, va a, va a, peorar su, su, su precisión, yo, puedo mostrar, cuando en esa, mostrar en esa clase, que hacemos estimación, y puedo mostrar los datos, que tomé yo, de errores, de 2%, respecto, a lo medido, ok, pero, una vez que tenga eso, no tiene, sino que te medes, la presión de entrada, y la configuración de agua, y bastante matemática, después, si, 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 no, no, crea que, que es trivial, hay que hacer muchas correcciones, porque, porque, esas son las condiciones, de fondo, y tenemos, el, el, el petról se expande, el gajo, el espacio, etcétera, etcétera, ok, y que eso se explica en detalle, entonces, yo, si quiere saber más, de verdad, que tiene que leer esa clase, si, la invitación, es a que nos acompañen, en esa masterclass, que va a ser, para monitoreo, de parámetros, de pozos, electro sumergibles, con sensores de fondo, estimación, bueno, vamos aquí, terminando avanzar, ya con las que quedan, Mario Zumbana, pregunta, ¿cuál es el porcentaje, de incertidumbre, en la medición de caudal, cuando el equipo, está en rango, y cuál es el porcentaje, cuando tenemos un equipo, fuera de rango, no depende del rango, no depende, que se está, o no está en el rango, no depende de eso, ok, ya esta pregunta, la hice, ya esta también, bueno, Dixon dice, que excelente presentación, te saluda, Dixon Toyo, este, Fernando Ruiz, si un pozo, está taponado, con sólidos, ¿cuáles son las recomendaciones, o tratamiento químico, a realizar, para volver al pozo, a estabilizar, sin dañar la integridad, del equipo? Ya va, ya va, pero es que, no es clara la pregunta, Fernando, está taponado, ya va, que ya te explico, o sea, porque, hay dos cosas, yo creo que es lo que está diciendo, es, el taponamiento, porque el pozo está taponado, o sea, tú puedes tener taponada, y ahí, por cierto, aquí aparece, lo pueden ver en esto, que, la tubería, y la línea de fuego, pueden estar taponadas, puede estar taponada, la entrada, la bomba, puede estar, la bomba, en sí, la tapa arriba, puede estar taponada, y la válvula che, puede estar taponada, entonces, la pregunta es muy ambigua, pero, entonces, primero, tienen que determinar, qué es lo que está taponado, para saber qué vas a hacer, puede ser que el diagnóstico, es tan importante, pues, suponte tú, que realmente, eh, está taponada, la, que tiene la válvula che, la válvula che, que está taponada, entonces, ya no es un problema, que es un problema, es un problema de complicación, ¿cómo hago yo, para quitarme una arena, que está por encima, de la válvula che, depende, dejaste, hay una válvula, de drenaje, hay una válvula, hay una, eh, con una válvula, la circulación, encima, que, eso ya es una, tienes un white tool, no lo tienes, ¿dónde está el taponamiento? El taponamiento es, que tiene la rejilla, a la entrada, de la bomba, en el intake, está, está taponada, entonces, bueno, eso ya es otra cosa, porque, si, si es solo arena, entonces, si circula, puede apagar la bomba, espérate, y circular, al revés, a ver si, el tapón, en la rejilla, de la entrada de la bomba, se va, si tienes, esto no, entonces, pueden estar otras cosas, bueno, lo que te puedo hacer, sin intervenir, una vez que termines, bueno, ¿cuál va a ser? Puedes poner un diverter, para que eso, el problema no te vuelva a pasar, eso sí es, de dónde fue el taponamiento, ok, ok, bueno, este es un comentario, solamente, el material, que estabas recordando, es tu, usted, no, era ese, que estabas, no, ok, el de leje, ya te voy a decir, cómo se llama, la pregunta, bueno, aquí Diego, saludando también, dice Fernando, arranques forzados, está la bomba taponado, creo que estaba complementando, lo que tú preguntabas, o lo que tú mencionabas, hola a todos, Fernando, si quieres, abres el micrófono, y complementas tu comentario, si estás aquí, que tenía que ver con el, que estaba haciendo la pregunta del, la pregunta del taponamiento, bueno, mira, ya eso sería todo, Sergio, las preguntas que tenemos el día de hoy, queremos darle las gracias por, bueno, por su tiempo, por su paciencia, y su comprensión también, con ese tema que tuvimos de, de la interrupción, y por permanecer hasta el final de la sesión, nosotros tenemos, como mencionó Sergio, una masterclass, que les vamos a anunciar la fecha prontamente, donde se va a profundizar, sobre, este, estos cálculos, especialmente con los equipos que tienen sensores, y cómo aprovecharlo, así que, bueno, de nuestra parte, les damos las gracias, por haber acompañado, no habernos acompañado, el día de hoy, y les vamos a enviar la grabación de la sesión, y también los invitamos a que visiten, la academia, UPC Academy, donde hay diferentes alternativas, de capacitación, y tenemos algunos chapters, algunos capítulos, del curso de análisis nodal, que están disponibles, para que ustedes conozcan, sobre esas modalidades, algo que quieras acotar, Sergio, para finalizar, este, bueno, no, que, que, en la clase, si va a ser, mucho más, específico, con mucho más información, con ecuaciones, lo que pasa es que, esta práctica, como era de monitoreo, en general, este, no, era, la filosofía, de las mediciones, y qué voy a hacer con ello, y para qué, y para hacerles entender, que monitoreo es más, que ir a tomar un dato, y mucho más que eso, perfecto, bueno, muchísimas gracias, entonces, a todos, por su participación, bueno, y, bueno, por su tiempo, les vamos a estar anunciando, el próximo webinar, de la semana que viene, que también, va a estar interesante, de monitoreo, de pozos de bombeo mecánico, con Expo, ok, bueno, feliz día, hasta luego, que estén muy bien.